Hola chicas, muy buenas tardes, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a preparar una manzana de chamoy y los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar manzanas, estas ya están lavadas y secas. Vamos a necesitar limón, palillos de madera, pasta de tamarindo, chamoy, azúcar glas, tajín y chamoy líquido. Entonces vamos a proceder a llenar nuestras manos con azúcar glas. Recuerden, esto es para que no se nos pegue la pulpa. La pulpa la metí al horno por 30 segundos para que esté más moldeable y no batallemos al momento de ponerla en nuestra manzana. Esta superficie ya está lavada, está perfectamente lavada. Ahora vamos a hacer con un rodillo una pequeña tortillita. Vamos a estarla volteando hasta obtener el tamaño que necesitemos. Recuerden que ya por último con los dedos la vamos aplastando de las olillas para que se extienda un poquito más. A nuestra manzana, chicas, le vamos a introducir el palillo. Recuerden ponerle a este limón para que no se nos vaya a oxidar nuestra manzana. Recuerden que al introducir el palillo es de un solo golpe, ¿sí? Listo. No le vayan a estar dando vueltas porque luego se nos deteriora nuestra manzana. Vamos a cubrir la manzana con la pasta de tamarindo. La esparcimos muy, muy bien hasta que quede totalmente cubierta. Aquí recuerden que yo uso el azúcar glas en lugar del agua porque siento yo que con el agua queda más húmeda la pasta y no me gustó. Cuando yo lo hice así no me gustó. Opté por mejor usar el azúcar glas. Y recuerden en otro video ya les había comentado que no le cambia el sabor para nada a nuestra pasta de tamarindo. Vamos a cubrir bien, bien, bien nuestra manzana. La seguimos cubriendo, chicas, hasta que nos quede muy bien. Que no nos quede ningún pedazo sin cubrir. Y le damos ligeras vueltas para que nos quede muy, muy parejita. ¿Sí? Listo, miren. Chequen cómo queda. ¿Ya vieron qué preciosa? Entonces, ahora le vamos a poner el chamoy líquido. Chicas, ya me lavé bien las manos. No me gusta usar guantes. Pero ya traigo las manos bien lavaditas. Entonces vamos a poner el chamoy líquido por toda la manzana. Hay que cubrirla perfectamente. Y luego procedemos a ponerle el chamoy o el tajín. Yo en esta ocasión le voy a poner el tajín. Recuerden que si se dedican a vender la tienen que dejar reposar por unos 25 minutos. Para que se adhiera bien el chamoy o el tajín a la manzana. ¿Sí? Ahí está. Le vamos a poner chamoy. Que no quede ninguna parte sin cubrir. Para que el chamoy se le pueda quedar bien pegadito ahí a nuestra manzana. Listo. La cubrimos perfectamente con nuestro chamoy. Quedan riquísimas estas manzanas. Para cualquier evento. Si se dedican a la venta, pues se venden mucho. Muy bien. Y por último, chicas, las pueden decorar con gomitas. Gomitas de su preferencia. Estas son panditas. Y listo, chicas. Así es como queda nuestra manzana, miren. Tajín y chamoy. ¿Sí? Ya estas ya están listas para vender. Ya solamente se esperan 25 minutitos. Y las pueden meter a su bolsita de celofán con su listón y a vender, chicas. Entonces, pues esto fue todo por hoy. Las espero en mi próximo video. Les voy a seguir subiendo videitos. Y no se les olvide activar la campanita. Y darle like a mis videos, chicas. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye.